La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Defensores de animales del departamento de Arauca rechazaron el ataque que un joven cometió contra un perro con arma blanca en el municipio capital. Al parecer pues una riña entre perros y en lugar de separarlos pues él procedió fue a atacarlo, apuñaleándolo y dejándolo pues en el estado que ya conocemos. Según los veterinarios, la herida con arma blanca alcanzó a dañar los instensinos y el colon del animalito. El intestino del animalito había sido sarsenado en varias partes y se había afectado el colon y se había afectado un riñón. Pues lo de la parte del colon complicó todo porque obviamente toda la parte de heces y todo contaminó todo el sistema interno del animal y pues desgraciadamente a raíz de eso se produjo una peritonitis y su deceso. Los defensores de los animales esperan que el propietario del animal denuncie ante las autoridades competentes. El proceso ideal pues es que los dueños del animalito denuncien, pero pues hasta el momento no se ha realizado eso. Nosotros pues también estamos pendientes con la fiscalía de ver si se denuncia y si no para nosotros poner por lo menos precedente frente a este hecho. La fundación Huellitas del Llano invitó a todas las personas para que denuncien cuando se presente un maltrato animal. Yo invito a toda la comunidad en general a que tengamos sentido de humanidad. Un animal indefenso no puede defenderse, es más, las personas a veces tampoco pueden defenderse y vemos diariamente unos casos terribles tanto de maltrato animal como niños. Entonces es un llamado a eso, al diálogo, a arreglar las cosas, a no afectar ni animales ni personas. Este ataque con arma blanca contra un perro sería un proceso penal y podría tener cuatro años de prisión. En este momento con la ley que se ha instaurado tiene un proceso penal como si fuera porque se identifican los animales como seres sintientes y tiene un proceso penal igual al de una persona. El proceso se instaura ante la fiscalía y pues se sigue ante un juez de una manera corriente como cualquier otro caso penal. Por el momento los defensores de animales esperan que los propietarios instauren la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.